Cañonazo a las 12 A continuación se va a realizar el tradicional cañonazo a las 12 Ya desde el siglo IX todos los reyes han participado en la Reconquistía y otorgaron este honor y establecieron el voto de Santiago que consistía en que las tierras conquistadas debían hacer una ofrenda obligatoria de bienes en la Catedral de Santiago de Compostela en agradecimiento por la intercesión del apóstol Siempre se le representa vestido de peregrino o como un soldado montado en caballo blanco en actitud de líder ไดse peregrino Panese peregrino Panese peregrino Panese peregrino Ab instruments Guard sa peregrino Panese peregrino ¡Vamos! A continuación la sección de honores se retirará. El comandante general de Ceuta posteriormente dará por finalizado el año. A continuación la sección de honores se retirará. A continuación la sección de honores se retirará. La sección de honores se retirará.